Agosto 28. Considerar nuestra debilidad. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Gálatas 6.1. Lectura diccionar recomendada 1 Pedro 4.7-19. No sin razón. Pablo pasa del plural a singular en este versículo cuando dice considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. El hecho de dirigirse a cada persona individualmente y pedirle que se examine tentamente a sí misma otorga peso a su amonestación. Parece como si dijera, con independencia de quién seas, examínate a ti mismo cuando te dediques a reprender a otros. Nada nos resulta más difícil que reconocer o examinar nuestras propias debilidades. Por perspicaces que seamos en la detección de los errores ajenos, el jorobado no se ve su propia chepa, tal como reza el proverbio. Pablo, para estarnos a obrar con mayor atención, utiliza el singular. Sus palabras tienen dos implicaciones. A reconocer que somos susceptibles de pecar. Seremos más proclives a perdonar a los demás, lo que a su vez cabe esperar que también redundará en nosotros. Hay quienes parafrasean estas palabras de la siguiente forma. Tú que eres un pecador y necesitas la compasión de tus hermanos, no debes conducirte de forma feroz e implicable con los demás. Prefiero pensar que estas palabras se ofrecen a modo de advertencia de que, al corregir a otros, no pequemos nosotros mismos. Aquí existe un peligro que requiere de la mayor atención y contra el que es difícil para petarse, puesto que nada hay más fácil que extralimitarse. El término tentar de este pasaje, no obstante, se puede aplicar a toda la vida. Cuando quiera que se dé la ocasión de censurar a otros, empecemos por examinarnos a nosotros mismos. Luego, recordando nuestra debilidad, seamos indulgentes con ellos. Meditación Debemos tener cuidado de no agravar la naturaleza pecaminosa de una situación apilando un pecado sobre otro. Si tenemos que reprender un pecado, asegurémonos de que nuestra reprensión esté libre de pecado en la medida de lo posible. Debemos restaurar a los demás con un espíritu manso, no arrogante. Agosto 28 La gracia de Dios te llama a someterte, pero te ofrece verdadera libertad como nunca antes has conocido. Creo que hemos malentendido la verdadera libertad y la debilitante esclavitud. La libertad que satisface tu corazón nunca se encuentra al ponerte a ti mismo como tu propia autoridad. La verdadera libertad no se encuentra en hacer lo que quieras hacer cuando lo quieras hacer. La verdadera libertad nunca se encuentra en ponerte a ti mismo en el centro de tu mundo y hacer que todo gire a tu alrededor. La verdadera libertad no se encuentra en resistir al llamado de someterte a una autoridad diferente a la tuya. La verdadera libertad no se encuentra en escribir tu propio código moral. La verdadera libertad nunca es el resultado de seguir tu propio camino. Cuando intentas hacer estas cosas, nunca disfruta la libertad. Solo terminas en otro tipo de esclavitud. ¿Por qué es esto cierto? Porque tanto tú como yo nacimos en un mundo de autoridad. Primero, está la suprema autoridad de Dios. No hay nada que esté fuera de su soberanía y gobierno. Si Dios creó este mundo y lo hizo, y si él es dueño de lo que creó y lo es, entonces tú y yo no tenemos autonomía, independencia de su gobierno. Esto significa que, como en sus escrituras, fuimos creados para vivir en sumisión a su voluntad. Por ello, la libertad no se encuentra en salir de su autoridad. No, la libertad se encuentra en someter voluntariamente nuestros corazones a su voluntad. Después están todos los niveles de autoridad que Dios puso en la tierra para hacer visible su autoridad invisible. La libertad personal no se encuentra tampoco en resistirse a la autoridad terrenal. La libertad y la autoridad no son enemigas. Aquí está el punto. Tú y yo siempre existimos bajo alguna clase de autoridad. O nos sometemos voluntariamente al gobierno de Dios y a las autoridades que han puesto en nuestras vidas. O nos ponemos a nosotros mismos como autoridad para gobernar nuestras propias vidas. Pero ninguno de nosotros es lo suficientemente sabio, fuerte o justo para gobernarse correctamente. No estamos diseñados para gobernarnos. Así como un perro no está diseñado para vivir en una pecera llena de agua. La autonomía no nos conduce a nada bueno. Así es que la meta de la gracia no es producir en ti la habilidad para vivir independientemente. El propósito de la gracia es transformarte en una persona que humildemente reconoce su necesidad de autoridad y celebra la santa, amorosa y benevolente autoridad de Dios. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosecha la santidad que conduce a la vida eterna. Romanos 6, 22 Es el pecado el que me hace querer gobernarme a mí mismo y es la gracia la que me lleva a la mejor esclavitud que ha existido. La esclavitud que da vida. Esclavitud hace el creador. El rey salvador, quien siempre me conoce y me da lo que es mejor. Para profundizar y ser alentado, Romanos 13, 1 al 7 Y ya está listo.